Tua 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 Suena la tumbadora, la baila y el bongón Suena un ritmo de uno y un bajo resonador Le suena un ritmo de uno y un bajo resonador Le suena un ritmo de uno y un bajo resonador Y el coro de mi guaguanco Salsa de guaguanco Lo dice el coro y lo canto yo Salsa de guaguanco Baila nena mi guaguanco Salsa de guaguanco Lumba buena que está tan solta Salsa de guaguanco Baila nena mi guaguanco Salsa de guaguanco Para la gran parada Salsa de guaguanco Lo dice el coro y lo canto yo Salsa de guaguanco Bia, Bia, Dua Taa Dua, Dua Taa Bia, Bia, Dua Taa Dua, Dua Taa ¡Mía! ¡Mía!